¡Muchachos! ¡Comenzamos un nuevo video abriendo huevitos Kinder sorpresa! Y también abriremos estos asquerosos de aquí, por supuesto con nuestra amiga la navaja Cortacraneos Bueno, es que siempre le doy un nombre interesante Vamos a abrir estos huevos, pero sobre todo vamos a hacer la comparación de estos dos huevillos Tenemos por aquí la versión huevolate, que es la versión como mexicana de los huevos Kinder No sé si es mexicana esta empresa, no sé de dónde sea Y tenemos a los huevos Kinder, que por supuesto son, digamos, los originales y toda la cosa O sea, vamos a hacer una comparación, vamos a probar cuál de los dos está mejor hecho Cuál chocolate sabe mejor, los juguetes sobre todo, a ver qué tal están Y vamos a determinar al último cuál es mejor, muchachos Si los huevos Kinder o los huevolates Es que Dios mío, hasta el nombre de este es pésimo Pero bueno, vamos a comenzar abriendo yo creo que ambos paquetes Para comenzar la prueba científica Es que bueno, vamos a hacer rigurosas pruebas, muchachos Pruebas de laboratorio, a ver, vamos, ábrete porquería Ahí estamos, por cierto, muchas gracias a los que han estado apoyando estos videos Que me he dado cuenta que les están gustando Estos videos, si alguien los está viendo como, no sé, que se los va a enseñar a sus hijos y eso No son videos tanto para niños, eh Alguno pensará que como son huevitos Kinder y todo eso son videos para niños Pero, o sea, a ver, son videos para cualquier persona de cualquier edad Lo puede ver una persona de 60 años o una persona de 8 Pero si son muy pequeñitos, o sea, de 5 años A lo mejor no está recomendable porque yo muestro navajas, herramientas, martillos totalmente locos Y que tienen, uy, este parece como que... Este es el martillo loco, muchachos, Martín, nuestro amigo ¿Cómo estás, Martín? ¿Estás bien? Dice que está bien, muchachos Y hacemos locuras, así que no son videos tanto para niños muy pequeños Así que, dije dos veces la misma palabra Y por eso, lo digo porque a lo mejor se dejan guiar por la miniatura, por el nombre Y pensarán que son videos para niños pequeñitos Pero tengan cuidado, eh, tengan cuidado, padres Porque vean, muestramos cuchillos y armas Y nos podemos cortar y sacar sangre aquí A ver, vamos a sacar esto también Vamos a hacer la comparación Primero, la presentación del propio huevo me llama la atención, muchachos En los huevos Kinder es impecable, o sea En los huevos Kinder... A ver, ábrete Ábrete, porquería Veanle la cara Denle like al video si les gustó esa payasada Ahora, vamos a sacar... Es que vean, muchachos Vean la diferencia Quiero que... Hasta desmoronándose viene este Dios mío Quiero que comparen la diferencia No puede ser El chocolate, por supuesto, ya lo probamos en el video anterior Y sabe horrible El de estos Este me gusta el chocolate Pero a mí me hace daño porque soy intolerante a los lácteos Vean, vamos a comparar simplemente la presentación O sea ¿Cuál creen que sea mejor, muchachos? No los he lastimado yo ni nada Ustedes han visto como yo puse las cajas O sea A las cajas las he tratado igual Entonces Quiere decir que la calidad de estos es pésima Vean nada más El empaque es horroroso Yo no sé Realmente no me acuerdo cuánto cuestan Imagino que estos son más baratos Creo yo Y si son más caros sería un fraude total Pero El huevo kinder se lleva la presentación Por calle O sea Es muchísimo mejor Vean nada más Es terrible Lo que hacen estos tipos Vean cómo están hechos De manera horrible El mensaje este Parece que lo imprimieron O sea Esto yo no puedo hacer en mejor calidad Esto en el Photoshop O en el Sony Bueno En Photoshop Porque Sony Vega es para video O sea Pésima la presentación de estos huevos De momento el huevo kinder Gana el primer punto, muchachos Que es presentación Viene impecable Y este No me gusta porque es muy sucio Vean nada más Voy a retirar esto Por aquí Voy a meterlo en su propia caja Porque qué asco Andar teniendo que lidiar con todo esto Vean el chocolate todo tirado Dios mío Qué desastre con estos huevillos Aquí tenemos estos dos Ahorita los abrimos Vamos a ir comparando uno por uno Aquí tenemos el huevo kinder, muchachos Que viene hasta como con abre fácil O sea Todo impecable Vean el chocolate Qué diferencia el color Vean el color Este color es más oscuro Quiere decir que Está hecho casi en casa Ese chocolate Es como el O sea No sé El huevo este Es perfecto Es un huevo Perfecto O sea Está muy bien hecho Muy bien hecho el huevillo Y por supuesto Nuestro amigo Martín Nos ayudará a abrirlo A ver Toma Ahí estamos Y Toma Ahí está Y se abre de manera perfecta Vean La circunferencia Es exacta Bueno Más que circunferencia El óvalo Que tiene esto Ahora La presentación es muy limpia En el caso del huevo kinder Y El empaque me gusta De este me gusta Que sea transparente Y que es muy fácil de abrir O sea Nada más Hace ese Bueno pues Ni tan fácil de abrir Bueno Supuestamente es fácil ¿No? Para mí Este tiene leche Que es la diferencia El otro nada más Es puro chocolate corriente Y este también tiene leche No me lo puedo comer Porque esto me hace daño Pero bueno Vamos a dejarlo por ahí Voy a quitar el empaque Aquí tenemos nosotros dos Pero primero de momento Vamos a comparar estos Vamos a abrir los juguetes De ambos Y vamos a transformarlos Aquí supuestamente La temática Es autos Y el juguete Vean nada más Vean el brillo Que tiene el juguete Vamos a comparar Ahora con los juguetes De estos huevos A ver A ver vamos a poner Uy ¡Oh! Me salió Cell Me salió Cell Es el que quería ¿Eh? Recuerdan en el video anterior Que lo dije Quería este asqueroso Eh Creo que Se nota un tanto La diferencia ¿No creen? O sea El brillo que tienen Estos juguetes Es tremendo Vean como brilla Y se nota Que la calidad Son más resistentes Estos Que si los pisas O algo No se rompen tan fácil Que estos Bueno Aunque estos Pisándolos No creo que se destruyan Pero Bueno Vamos a comenzar Un poquito Colocando Eh A Cell Así Creo que va así Ahí está Va de esta forma Vamos a armar a Cell Ahorita intento De vuelta eso Pero de momento Eh Bueno Esta porquería No la quiero ver A ver Esta es la motocicleta Muchachos Y para armarla Lo único que tenemos que hacer Es buscar esta pieza Con la ruedita Vean Hasta allá viene una ruedita Y vean como brilla esto Ahora Esta otra pieza Tiene que ir Tiene que ir enganchada Justamente Tenemos que verla De esta forma Así Y luego va Hacia abajo De la De esto Así se supone Así A ver Va Aquí Ahí Ahí está Perfecto El armado De este es muy simple Muy sencillo Y lo bueno Que tiene su mapeado Ah En el otro debe tener El mapeado también Ahorita lo probamos El problema es que O sea Yo sé como va la pieza Pero no embona bien O sea No está bien hecho Ese es el problema Ahora Ya que tenemos esta pieza Supuestamente tenemos que agregar Esta otra Que es digamos Como la parte más grande Y esta tendría que Tener esta forma No Esta ¿Cómo tiene que tener la forma? Así creo Creo que tiene que tener esta forma Exactamente así Esta forma Y entra esto Hacia arriba Creo Creo que sí Creo que entra esto Así Ah no Es al revés Es al revés Así Oh vean Oye Es facilísimo Y ahora Lo último que queda Es poner La rueda Que esta Obviamente Por obvias razones Entra Así A ver Bueno La rueda va a ser un poco complicado No, no, no No lo es No lo es A ver Vamos Vamos porquería Ahí estamos Oye Aquí está Pero no rueda esta basura Ah mira Espera que no entra bien Vamos Ahí estamos Uy Ahora sí Ahora sí Pero no rueda del todo bien Vean No tiene una buena Rotación Quiere decir que está defectuoso O está mal hecho Pero Ya quedó O sea Este ya quedó Y fue súper sencillo El Y tiene hasta sus velocidades Vaya porquería Oye La verdad El juguete este Está mejor hecho Es un tigrecito Muchachos Y además Esta porquería Vean nada más El desastre que tenemos aquí O sea Se me hace infame A ver Aquí viene el manual de instrucciones Es que vean No embona bien Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno Tenemos Teníamos a hacer el completo muchachos Pero yo creo que el juguete este Aunque sea más aburrido Eh Ja 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 Este no se lo esperaban Este no se lo esperaban Ya Goku Mátalo 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 Cuidado ¿Qué están haciendo? Cosas muy extrañas Uno encima del otro Pues muchachos Pongan en los comentarios ¿Qué les parece el juguete? La verdad A mí Me convenció más el de Kinder Por el brillo y todo Aunque el de Dragon Ball Es más bonito Por supuesto Porque es de Dragon Ball Creo que nos gusta más Pero Si nos vamos Si somos puristas En cuestión de calidad Este de aquí abajo Es el mejor Pero Es que este de aquí arriba Está muy mal hecho O sea La calidad es terrible O sea Se cae todo el tiempo No embonan bien las piezas Vean Tiene rebabas Vean esto Vean Ahí tiene un pedazo Que se le sale ¿Ya lo vieron? Vean Tiene pedazos que se salen O sea Pésimo Y este está bien hecho Vean O sea Yo de momento no veo Ningún pedacillo Que le salga El brillo que tiene Los colores La O sea Como aguanta Vean Esto aguanta Vean como aguanta En cambio este Miren Ya se le salió la cabeza Bueno Pongan en los comentarios Muchachos Que les parece el juguete Todavía nos quedan dos más Por comparar Pero no se preocupen Porque ya lo haré En otro video También Quiero que apoyen esto Porque abriré también Estos otros Los abriré todos En este En ese video Todos de golpe Porque es que Uno se lleva su tiempo Analizando estas porquerías Hoy el objetivo Era hacer una comparación Pongan en los comentarios Que creen que nos va a salir aquí Si creen que nos va a salir Algo divertido Aquí pongan Que personaje de Dragon Ball Nos puede salir Nos pueden salir muchachos Todos estos que aparecen aquí En pantalla Todos estos que aparecen aquí Pueden salir En los huevillos Así que pongan en los comentarios Cual creen que nos va a salir Y pues yo me despido Espero que les haya gustado Este video Absurdo Pero divertido Abriendo huevillos Comparando huevos Porque realmente Realmente Ha valido la pena Descubrir Estas porquerías Increíble Muchachos Espero que les haya gustado Revienten el botón de like Ya lo saben Y pues yo me despido Un saludo Y eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!